Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies cruzó San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno tu sopio de la luz. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, al creciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe glorioso San José, maestro de oración, alcanzanos el voz de escuchar y seguir la voz de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!